Bueno, como siempre, un día para estar, para acompañar, porque hemos elegido, hemos podido votar, como siempre digo a todos, soy de una generación que durante muchos años no votó, no eligió, hoy elegimos, hoy votamos y hoy estamos en el fruto de esa votación final, así que por supuesto que acompañamos lo que el pueblo ha decidido, en este caso para la ciudad de Río Gallegos, acompañando al nuevo intendente, a todos los que lo van a acompañar, para que realmente busquen, como siempre, lo mejor para la ciudad, el bien común, la justicia social, el bien de los más pobres y de los más necesitados, sabemos que tenemos jóvenes con muchas fragilidades, lamentablemente por el tema de la droga, ancianos que necesitan también ser cuidados, bueno, todo el tema que viene en una ciudad, como también tiene que ver con todo lo que tiene una intendencia, así que acompañando y de nuestra parte concretamente rezando y para que Dios bendiga este momento y acompañe a las autoridades con el mejor corazón posible, así que con gusto estando acá. En los mismos tiempos de renovación también en la provincia y en el país, en la jornada de hoy. Sí, hoy acompañamos también al tema provincial, después la semana que viene acompañamos a la provincia de Tierra del Fuego, que ya también tengo que ir hoy a la toma de posición de Alicia, mañana a la de Roxana, a la semana que viene a Roxana, y bueno, también el país. Momentos, insisto, que tenemos que vivirlos con la mayor esperanza posible. Yo pienso esto, que cada uno que votó, ustedes y yo que votamos, en ese sobre pusimos una esperanza. Y siento que el elegido toma esa esperanza de la gente y la tiene que llevar adelante con todo lo que pueda hacer, ¿no?, de su lugar. Por eso es un día de esperanza, ¿no?, en un recambio es un día de esperanza. La esperanza es una virtud cristiana, quizás la más linda de todas, porque es esperar, en el caso del cristianismo, esperar en Dios y esperar lo definitivo. Cuando eso lo llevamos a nuestras realidades cotidianas, bueno, esperamos que cada día estemos mejor, porque si cada persona está mejor, Dios habita más en su corazón y Dios está más presente en la sociedad. Finalmente, también estuvo usted participando estos últimos días en la zona norte de una celebración muy especial. Sí, este año no estuve en Hueray, que sé que hubo un viento impresionante, me llegaron todas las fotos. En cambio, nosotros en Caleta Olivia, la primera vez que voy a Caleta Olivia, nunca había ido. Me quedé impresionado de la fe de la gente del norte, del norte de la provincia y del norte de nuestro país, porque hay un montón de catamarqueños, que son los que han traído la Virgen del Valle. Cuadras de caminata. Me encantó caminar con la gente. Bueno, hay algunas fotos que salieron ahí en los diarios, en los medios, caminando, porque me parece que eso es lo más lindo. Te digo una vez más, como pasa acá en Hueray, que no, esta experiencia de ser pueblo, esta experiencia de caminar con la gente, de llenarse con la fe. Y te digo, me reconocían, una persona me pedía una bendición, se me armaba una cola que no podía seguir. Y yo no tenía ningún problema, bendecir, bendecir a la gente, bendecir, bendecir. Terminó la misa, ya ahí estaba vestido de obispo, digamos, y empezaron las bendiciones y bendiciones, y tuve como una hora. Digo, qué lindo, lo mismo pasaba en Hueray que el año pasado. Y así seguiré rotando, porque hay otras expresiones de la Virgen el 8, y me parece buenísimo que el 8 de diciembre estemos donde está la Virgen. Insisto, lo dije ya la vez pasada, lo vuelvo a decir para todos. La Virgen convoca, es ella la que convoca. Para nosotros, obispos, sacerdotes, hermanas, ayudamos, acompañamos lo que ustedes, pueblo de Dios, quieren estar al lado de la Virgen, porque es nuestra madre. Así que, bienvenido que el 8 de diciembre, que hay feriado para todo el país, y creo que el feriado tiene este sentido, sea acompañar a la Virgen y estar con eso.